Jojo Rabbit, El Mensajero, La Tercera Esposa, Mujercitas, La Casa Junto al Mar, Cindy y la Regia, Los Dos Papas, Manta Ray, Los Espíritus Ausentes, Bad Boys para Siempre, El Viaje de Keta y Jessica Forever serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. ¡Cinemanet! Con Charly del Río, Enrique Figueroa y Tiana Azul. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Bienvenida desde Disruptiva a nombre de Paulina Bellavicencio, productora general de este proyecto, de Uriel Valdés, nuestro productor aquí en cabina y postproductor del equipo Cinemanet de Diana Azul, aquí en la mesa de Cinemanet. Saludo a Enrique Figueroa. Naya, ¿cómo estás? Mi estimado Charly, familia de Cinemanet. Como siempre, muy contento de estar en un episodio más. Y a Rosalina Piñera. Muchísimas gracias, Rosalina. Encantada. Es un privilegio para mí compartir con todos los que nos escuchan. Gracias. Pues traemos varias películas que comentar. Una de ellas, que ya está en cartelera, que está rumbo a los Oscars y demás, es Jojo Rabbit, de este personaje tan interesante y tan divertido que es Taika Waititi, tanto como escritor, como actor, como creador de contenidos. Y ahora en esta faceta de director y de guionista, haciendo una adaptación, Enrique, de la novela de Christine Leonets. Exactamente. Una película que está haciendo mucho ruido desde su estreno el año pasado en distintos festivales, sobre todo en nuestro país, haciendo ruido con el Festival de Toronto, en donde muchos de nuestros colegas pudieron verla y a partir de ahí hablar. Y luego se presentó también en el Festival Internacional de Los Cabos. Yo no la vi ahí. No, la verdad es que había otras películas. Y bueno, finalmente esta terminó llegando. Una película que apuesta por brindar una nueva perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial. Un episodio en específico, basado en esta novela, en donde la curiosidad es ver a un Hitler, a un amigo imaginario en forma de Hitler, porque tampoco podríamos decir que es el Hitler que conocemos histórico. Es la versión de un niño, ¿de cuántos años tendrá? 11 años aproximadamente. 10, 11 años. Fíjate que a mí no me terminó por encantar. O sea, no es una mala película. Creo que es una película entretenida. Creo que es una película a lo que va. Lo que pasa es que no siento que es una película que sea transgresora en el hecho de presentar a un personaje como Hitler en esta versión. Vamos, es un personaje que ya tiene hace más de 75 años que se murió, entonces no veo lo transgresor en ese sentido. Lo vería, por ejemplo, con el gran dictador de Chaplin, ¿no? Pero también siento que es una película que se queda un poco tibia en muchos de los elementos que está proponiendo. O sea, por ejemplo, el personaje de Hitler al inicio está dando una serie de consejos que hasta me parecen valiosos y luego como que lo quiere presentar como villano porque es que cómo vamos a presentar a un Hitler que es como amigable. Y creo que se queda en eso la película. Como diciendo, ¿cómo vamos a presentar esto así tan...? Y como que se baja un poquito de nivel y dice, bueno, no lo vamos a hacer tan así. Creo que termina siendo, a mi parecer, una película que queda en esa tibieza y está bien. O sea, termina siendo una película entretenida, pero yo no veo esos elementos que le marcan de transgresora ni de... Ni creo que se proponga este asunto de ser transgresora. Pero es lo que se ha estado mencionando. Imagínate si el gran dictador ya había hecho la parodia de Hitler antes de que Hitler iniciara la Segunda Guerra Mundial. O sea, por el amor de Dios. Pero además también es una película que no... O sea, me pareció más en el tenor de La Ladrona de Libros que tampoco creo que sea una película tan extraordinaria. O sea, siento que no es una película que va más allá. O sea, por ejemplo, hay otros elementos que terminan siendo este típico asunto de la bandera norteamericana, por ejemplo, al final. Que me parece un poco... No sé, o sea, creo que es una película que intenta meter muchos elementos de, bueno, voy a hacer esto, pero no me atrevo a hacerlo totalmente. Entonces le voy a bajar de nivel, ¿no? Inclusive en la personificación de algunos de los nazis son amigables, pero luego no... O sea, como que no termina por atreverse a algo. Y perdón, igual aquí soy yo ya viendo a Fox en el sello de Disney, pero se me hace más una película en el tenor de las películas de Disney. Bueno, no veo, no tengo esa perspectiva que tú tienes. Me parece que no siento que la película se esté veniendo como esa película transgresora. Ya dije esa referencia, el gran dictador no es necesario más. Yo la conecto con otro tipo de películas como Sueños de un Dictador, por ejemplo, Sueños de un Seductor. Sueños de un Dictador. Sueños de un Seductor. Play It Again, Sam. Una película escrita por Woody Allen, donde el personaje protagónico tenía de amigo imaginario a Humphrey Bogart para que le fuera dando consejos de cómo conquistar a las mujeres. O como la película Los productores, que tanto la obra de teatro como las películas que ha habido al respecto, una de ellas de Mel Brooks, donde están abordando este tema y donde solamente llega un momento en el que ya por lo políticamente incorrecto del asunto, solamente un judío puede hacer este tipo de bromas sobre el hombre que creó y diseñó el exterminio judío. Entonces, eso me parece interesante. El propio Taika Guariri dice, simplemente es recordar. O sea, sí, nos lo han recordado muchas veces. Creo que podríamos decir, y Roberto Ortiz lo ha dicho en este paso muchísimas veces, cuántas películas más necesitamos sobre Segunda Guerra Mundial y Holocausto. Bueno, esta es una versión contemporánea. Me parece que la caricaturización, porque es eso, es una versión caricaturizada de Hitler, que está como el Humphrey Bogart de Woody Allen, aquí está siendo el amigo imaginario que le da consejos a este niño que quiere ser de las juventudes nazis, mientras está sucediendo toda esa situación de, está casi concluyendo la Segunda Guerra Mundial y demás, y los papeles pueden intercambiarse. Efectivamente, veremos unos alemanes, inclusive no solamente el personaje imaginario, es el caricaturizado. La Gestapo me parece que tiene una de las escenas más divertidas de la película, ridiculizando el famoso saludo que tenía en ellos. Como en El Gran Dictador, ¿no? Como en El Gran Dictador, como en Los Productores. También. Entonces, está en esa línea, y me parece que está bien, y me parece que está divertida. Pero está bien, más no extraordinaria. No, no estamos diciendo que es extraordinaria. Lo que pasa es que te estás yendo al otro extremo, decir, ¿cómo quieres ser transgresora? Pero no lo es, no creo que es ahí. Simplemente, ahí está una película más que está abordando esta temática, y que me parece que lo hace bien. Es que Aledio Hanson está bien en su personaje, y el que está increíble me parece que es Sam Rockwell. Sí, lo traigo a colación por un comentario que también subí en Twitter de cómo está esta percepción que se ha generalizado de que los Oscars lo que premian es a lo mejor del cine. No, están premiando a lo mejor de una industria, pero de una industria que no está, a mi parecer, entregando películas tan extraordinarias. Pero eso ya lo platicaremos en el episodio de Rumbolo. Estamos en el episodio de Cartelera. Son comentarios valiosos, pero vamos a guardarlos para eso. Un elemento que sí me gustó de la película y que me llamó mucho la atención, ya platicamos de la música de Randy Newman en Marriage Story, de la música de Thomas Newman en 1917, ahora es la música de Michael Iaquín, otro personaje que ha trabajado en las películas de Pixar, también estuvo en Rock One, quizá no es uno de sus mejores papeles ahí, tenía una tarea difícil, pero me llamó la atención la música que creo que va bien. En Jojo Rabbit y también la música pop que va presentando a lo largo de la cinta, creo que también es un... Sí, bueno, versiones alemanas de... Exacto, versiones alemanas. Por ejemplo, los Beatles cantando en alemán, los Beatles cantando en alemán, cosa que hicieron con sus diferentes públicos que tuvieron en ciertos momentos y que aquí está retomando. A mí me interesa más la película como parte de la trayectoria de este Taika Waititi que sí en televisión, transgresor, y sí a través de los personajes que ha presentado, y sí rompiendo la cuarta pared en otras películas como la película de los vampiros, en fin, me interesa más por ese personaje que puede dirigir un Thor Ragnarok y que puede dirigir este tipo de película y al mismo tiempo estar haciendo personajes secundarios en las películas que dirige, que por todo lo demás. Sí, pero bueno, me parece que hay películas, inclusive las que mencionaste, más interesantes que se pueden revisar en lugar de Jojo Ragnarok. Muy bien, pues ahí está Jojo Rabbit de Taika Waititi y de ahí nos vamos a ir a la película brevemente porque me parece que está compitiendo con 10 minutos para morir de entre las peores películas que hemos visto en este joven 2020, la película El mensajero de Courier. Exactamente, una película que te decía, Charlie, me recuerda un poco a Durón de Matar porque son dos personajes que terminan atrapados en un edificio y tienen que escapar un poco de ahí para poder sobrevivir. ¿Cuál es el asunto? Un testigo protegido. Ah, vemos un poco lo mismo que en 10 minutos para matar a un actor de gran trayectoria como Gary Oldman en un papel que también, o sea, se ve de esos papeles que le dieron el cheque, se quedó en una sola locación, lo filmaron en 30 minutos y se acabó su papel. Es uno de los peores papeles que le ha visto a Gary Oldman en los últimos años, caricaturizado. También, o sea, se ve que sí, nada más recibió su cheque y se fue. Y todo el peso de la historia va en estos dos personajes, una mensajera que va a llevar justamente un paquete a un lugar donde hay un testigo protegido que es el que va a dar las pruebas en contra del personaje de Gary Oldman. Y ya, la película se queda en eso. Es una película que trata de demostrar que tiene la posibilidad de hacer escenas violentas y que si acuchillan a alguien cómo se ve y cómo sale la sangre. Pero hasta ahí, o sea, nunca conectas con los personajes por ahí. Intentan con el personaje del mensajero que termina siendo una mujer conectar ahí un pasado de que es que mi hermano era soldado. O sea, intentan desarrollar cosas demás que terminan pareciendo torpe frente a la pantalla y que terminan perdiéndose y uno termina saliendo de la película y dice, bueno, pues ni modo, me metí aquí, pero la verdad es que no había para más. El mensajero, escrita y dirigida por Zachary Adler, que también, como la ves, la película de 10 minutos para morir, pensaríamos, ah, pues ha de ser un director. No, ya tiene varias películas. Y siguen haciendo este tipo de cintas. Sí, y una cinta que pienso más igual directa para video o para streaming. Como la otra, sí, o que de plano, para ningún lado. Y que terminan, este es un tema que quizá habría que hablar con distribuidoras. No sé si sea el caso, pero luego las distribuidoras compran las películas por paquete. Entonces quieren comprar una película, pero les meten dos que no querían. Sí. Se me hace que es como de estas. Hay veces como, por ejemplo, hay programas donde dices, fíjate que yo quiero tal director. Sí, pero también tienes que entrevistar a este otro director. Ah, sí, también necesitas. ¿Cómo que me identifico con eso? Rosalina Piñera, La Tercera Esposa, también continúa en cartelera. Exactamente. Es dirigida por Ashley Mayfair. Es el primer largometraje de esta cineasta vietnamita y resulta sumamente muy interesante en varios aspectos, tanto en su temática, en su narrativa, en la fotografía y en lo mucho que retrata con sutiliza, con belleza, justamente la situación de la mujer en el Vietnam de finales del siglo XIX. Cuenta, bueno, partiendo obviamente del título, la Tercera Esposa, como una chica de 14 años en estos matrimonios concertados de esa época, encontrar el matrimonio con un poderoso terrateniente, dueño de varias fábricas de seda y se incorpora a una familia donde, bueno, tiene una relación y una convivencia cordial y armoniosa, como obviamente se estilaba por lo menos en aquella época, con la primera y la segunda esposa, ¿no? Que, bueno, son mujeres que están distanciadas, al parecer, por casi una década, una de otra, una en sus 30, otra en los 20 y otra todavía en los 14 años. Y esta directora, que, bueno, que recupera esta historia, bueno, a partir de sus ancestros, inspirada en lo que había vivido su tátara abuela y que después, obviamente, recupera otras historias. Nos habla acerca, bueno, de estos matrimonios concertados, de estos matrimonios sin amor, del matrimonio infantil y de cómo todos estos personajes que van a evolucionar a lo largo de la película, porque van a ir apropiándose y de alguna manera, no solo de sus decisiones, de su cuerpo, de sus deseos sexuales, sino también dándose cuenta acerca del rol que están jugando justamente en la sociedad, ¿no? Llama mucho la atención, bueno, la delicadeza que tiene justamente esta directora para retratar como temas que obviamente van a levantar obviamente a discusión, sobre todo en el momento en que estamos viviendo justamente de todos estos temas femeninos y de la manera en que se han situado los roles de las mujeres a lo largo de toda, digamos, de la tradición. Y en ese sentido, me parece que toca estos temas donde cada uno de los personajes, a partir también, bueno, de este simbolismo de los gusanos de la seda, van a ir viviendo una transformación, el deseo erótico y cuáles serían sus procesos de liberación en un entorno tan cercado como el que están viviendo. A mí me pareció muy interesante y creo que este fin de semana, así lo subí también en un tuit, se destaca mucho porque nos encontramos tres películas dirigidas por mujeres y además tres películas protagonizadas por mujeres, algo que es muy raro lamentablemente encontrarnos en la cartelera de cine comercial y que bueno, ahora suceda. De estas tres películas, dos más platicaremos más adelante, mi favorita es justamente la tercera esposa, por estos elementos, es una película que sí pasa en un ritmo mucho más lento, porque justamente lo que quiere la directora, que es una directora joven de 30 años, es encontrar, primero mostrarnos cómo pasa el tiempo en una comunidad rural, en la Vietnam, de finales del siglo XIX y como decía Ross, el cuidado sobre el manejo de la mirada femenina, es una película donde me recordó mucho a una mujer en llamas que vi el año pasado y que me pareció la película más interesante del año pasado, pero está en otro contexto, si bien vemos hombres, los vemos muy poco, vemos más todo a través de las miradas de las mujeres que están presentadas, la primera, la segunda y la tercera esposa, porque además hay que pensar que en estas comunidades el hombre entre más rico podía tener más esposas y eso significaba un símbolo de poder. Es una película que también me llamó mucho la atención porque si bien está centrada en las figuras femeninas, hay una figura masculina que termina también padeciendo esa tradición de un patriarcado muy sólido en esa cultura y lo termina rechazando, pero al final aunque lo termina rechazando, quien termina siendo más víctima es una mujer. Entonces me parece una película muy interesante por esta propuesta que está dando, por esta reflexión en un momento en el que nos encontramos, leía entrevistas a Ashley Mayfair y ella decía yo me encontré con el movimiento de Me Too mientras ya estaba filmando la película y ella pensó que lo que ella quería mostrar era algo muy local, no, es algo que se sigue repitiendo lamentablemente en nuestro mundo y la escena final que no diré más me parece de una belleza extraordinaria porque es con esta mirada sensible, bella, mostrar el horror de lo que están viviendo estas mujeres, ¿no? Sí, y yo creo que también hay que destacar el hecho de que, bueno, realmente, bueno, de cine de Vietnam que hemos visto, ¿no? No, 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 sí. Realmente como los retratos de Vietnam que nos han llegado siempre ha sido como el tema bélico, esta guerra que tuvo Estados Unidos con Vietnam y que se ha recorrido, hemos visto películas como el olor, el aroma de la papaya de este cineasta Tran Han Hong, espero que lo haya dicho bien, que por cierto, su esposa es una de las tres esposas de este terrateniente y donde también vemos esos modos de vida, como dices, de este patriarcado, de este clasismo, ¿no? donde el terrateniente es el todopoderoso que puede manejar la vida de los sirvientes, castigarlos y donde todavía, a pesar de que están a finales del siglo XIX, los temas de estos, por ejemplo, el matrimonio infantil que todavía hay millones de niñas en el mundo que son obligadas a contraer enlace nupcial con adultos, creo que están presentes y yo creo que... En nuestro propio país, en las comunidades indígenas, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos y, bueno, también otro gran valor de esta cinta es que ha generado polémico y censura en su propio país porque es una niña la que está protagonizando la cinta, justamente la chica que creo que tenía 14 años cuando se hizo la película y que también por ahí hay algunos elementos que no diré que causaron todavía más polémica y que hicieron que se cortara en algunos momentos la película. Exacto, de hecho, bueno, tenía 13 años cuando ella asistió al casting, porque el personaje, bueno, tenía 14 años, pero yo creo que voy a poner muchos temas que también no podemos comentarles aquí porque se van a ir descubriendo, pero en ese sentido sí me parece que pone temas muy importantes a discusión en un entorno muy poético como el cine de Kim Kim Dook, algo así, ¿no? Muy bien, pues ahí está Vo Va en su título original en Vietnamita, esta película de Vietnam que se llama La Tercera Esposa y que tiene y lleva estas amplias recomendaciones de Rosalina y de Enrique Figueroa a Naya. Sumando a lo que decías hace un ratito, la siguiente película es una de estas que es dirigida por una mujer, hay cierta polémica sobre que no haya sido ella nominada a Oscar. Esto irá en el otro episodio, Enrique, para que ya no lo retomes. Mira, no seré tan duro en esta versión porque te digo, o sea, la verdad es que encontrarse con tres películas dirigidas por mujeres y protagonizadas por mujeres es algo muy poco común en nuestra cartelera de cine comercial. Entonces, lo voy a destacar, esta en otro tenor, este es un cine comercial de Hollywood, Greta Gerwig, que se ha ido ganando su nombre en la industria de los Estados Unidos y que retoma una vez más una historia de mujeresitas. Pero cuando dices una vez más, películas, series de televisión, películas para televisión basadas en la novela de Luis May Alcott, son todas, desde el cine mudo hasta la fecha, insisto, miniseries, series, películas, películas para televisión es demasiado y una de las cosas que sucede que es como que cada generación debe tener la suya, rápidamente menciono la que me tocó a mí, que es la del 94. Ajá, ok, pensé que era la de... La del 17, ¿no? Yo ya ni me acuerdo de las otras. Susan Sarandon, Winona Ryder, Kirsten Dunst eran las que estaban. Entonces, una de las cosas que normalmente sucede es que efectivamente reúnen a talento del momento, en este caso Saoirse Ronan, que me parece que siempre es espectacular, a Emma Watson, a Florence Pugh, que me parece que está muy bien en el personaje de Amy y Laura Dern, que parece que ahora está en todo, en cualquier tipo de película, desde Star Wars hasta Marriage Story, hasta Mujercitas. Bueno, y Meryl Streep. Ah, y Meryl Streep. Que es así, Laura Dern está todo. Exacto, ¿no? Pues sí, es... Mira, te digo, no voy a ser tan duro, creo que es una película que vuelve justamente actualizar una novela ya con sus varios años encima y que también podría poner a discutir este tema de qué tan válido es actualizar con la mirada actual una novela cuyos elementos la hacen muy propia de una época, ¿no? Entonces, digo, obviamente está este atrevimiento de meter lo que está en boga que es el feminismo y la liberación de la mujer, que sí están metidos en la novela original, pero de otra manera. Subrayados, están subrayados. Exactamente. Con amarillo. Exactamente. Por ejemplo, en la novela original el personaje central es Joe March y en tanto, por ejemplo, la versión que tú recuerdas ya también se empezaba como a darle más voz a los otros personajes justamente en esta nueva modernización de la novela. Aquí lo nuevo que hace Greta Gerwig es como ir mezclando las historias, entonces empezamos con el final de las otras películas y lo va mezclando. Creo que eso termina siendo un poco confuso al inicio. Sí, me parece, coincido. Porque uno va encontrando, o sea, ya después dices, ah, hay un juego de colores que te va marcando cuál es el pasado y cuál es el futuro. El pasado es mucho más luminoso, colorido. Y el futuro es azul, triste. Más triste, más nostálgico, pero te pierdes. Si te pierdes porque ellas se ven igual. Exactamente. Discúlpenme, se supone que han pasado al menos siete años, pero se ven igualitas. Entonces, creo que termina siendo, si tú eres fan de las novelas, bueno, lo vas a encontrar y has visto todas las 20 mil versiones que hay, lo vas a encontrar, pero si no, sí te pierdes y creo que ese es un elemento que termina jugando en contra de la película. De las interpretaciones, la verdad es que todo está bien, o sea, no tengo queja. Creo que sí, como decías, destaca Saoirse Ronan y Florence Pugh en los papeles. Quizá el personaje de Timoteo Chamalet, si bien él lo hace bien, creo que termina siendo más desdibujado en esta versión nueva de Greta Gerwig. Acuérdate que yo lo estuve redescubriendo a este muchacho y lo vi bien, de verdad que lo vi bien. En la anterior, en la del 94 era Christian Bale, el personaje de Laurie. Pero hablo más bien del personaje, sí, Christian Bale es justamente muy, muy delgado y muy, muy joven. Pero también otro elemento que quizá me resultó, ah bueno, uno que sí me gustó fue los momentos visuales de la cinta, hay varios bailes por ahí, creo que esos juegos me gustan, inclusive al final otra escena que tiene que ver con el final que es el ensamblaje del objeto final que aspira a Joe March, me gustó ese tipo de escenas, o sea, creo que tiene elementos interesantes, pero también, no sé, o sea, digo, también igual la historia no es para mí, ¿no? La terminas sintiendo un poco hasta ñoña en algunos aspectos, pero, bueno, o sea, quizá lo que termina siendo es que termina traicionando algunos de los elementos originales de la novela por esta actualización, entonces, no sé, o sea, se tiene que volver a actualizar una novela que te digo, tiene elementos fundamentales que la maten. Yo lo que opino es que la vayan a ver antes de que llegue la siguiente versión. Entonces, váyanla a ver ahorita de una vez esta cinta. Me parece que está bastante aceptable y efectivamente, si alguien quiere ver esta historia clásica de la novela en una versión con actores contemporáneos, pues aquí está. Y, pues sí, bueno, está bien, iba a mencionar a los Óscares, pero escuchen nuestro especial. Ya ves, ahí vas para allá. Por eso te hice la advertencia. Seguimos de Mujercitas, Little Women, vamos con la película La Casa Junto al Mar. Bueno, en el pasado Tour de Cine Francés, bueno, se estrenó esta película de este director, Robert Guedigian, que, bueno, ya ha estrenado varias películas aquí y que nos cuenta a partir de una reunión familiar de tres hermanos que, bueno, regresan justamente al pueblo natal para ver a su padre que ha sufrido pues un infarto cerebral y que ahora se encuentra como muy cercano a la muerte. Y a partir como de esta reunión de este centro, de este núcleo muy filial, nos habla acerca de temas como la migración, como la manera en que obviamente los pueblos están perdiendo su esencia justamente por el capitalismo voraz de que tienen que vender las propiedades, de cómo van cambiando obviamente la geografía justamente de todos estos entornos rurales en Francia. Es una película que, bueno, como les decía, formó parte de cine francés, ahorita se encuentra en Cineteca Nacional, estuvo también en cartelera y creo que vale mucho la pena porque a pesar de que, bueno, está situada en Marsella, creo que toma temas que, bueno, que a todos nos atañen, que son temas universales. Por ejemplo, un hermano, el hermano mayor que vive con el papá y que es dueño de un restaurante y que intenta de alguna manera ayudar a todas estas clases desprotegidas brindando en el restaurante familiar comida que ya no es accesible para todos. El hermano del medio que, bueno, está un poco amargado porque de repente después de haber entregado toda su vida al trabajo, obviamente estos reacomódos de la economía de repente lo obligan a una jubilación muy pronta y temprana y está Ángel que es una actriz de teatro y que de repente no se ha dado espacio para el amor y que de repente lo encuentra en un chico pues que tiene una historia personal pues poco favorable. Entonces, bueno, refugiados, inmigrantes, el clasismo, el capitalismo, la inseguridad de las empresas, pues son temas obviamente que de alguna manera golpean no solo a las familias sino también a los pueblos y yo creo que esta película La Casa Junto al Mar los retrata de manera muy fiel y sobre todo en un entorno muy cálido y yo creo que todos es estas películas que nos obligan también a revisar cuáles son las reuniones las relaciones que tenemos con nuestros hermanos con nuestros padres y sobre todo con la tierra que nos vio nacer. Pues ahí está esta película La Casa Junto al Mar La Vil es el título original Robert Gettigan o Robert Redig debe ser el nombre del director producido en francés se habla en francés hay partes en árabe justamente por el tema de la migración que estabas comentando y bellísima la película muy bien pues ahí está la recomendación de Rosalina Piñera para esta película y Enrique Figueroa a nadie nos va a comentar ahora que lo vi muy emocionado porque fue la premier de Cindy La Regia yo de entrada digo nada más tanto por el póster de la película por la cuestión temática pues vi sin haberla visto todavía queremos verla y platicar un poquito más de ella Lady Rancho que era la citadina que termina en provincia y ahora es la provinciana si bien de una ciudad como Monterrey pero que viene a la capital sí es que bueno podemos hablar de la película desde distintos puntos de vista por ejemplo ahorita que marcabas el asunto del arte pues quizá contrasta un poco con lo que terminará siendo un poco la oferta final de la película pero creo que termina siendo muy llamativo para atraer a la gente a ver esta película es una cinta comercial dentro de una distribuidora como Videocine que también en este caso está produciendo que yo lo he dicho en muchísimas ocasiones Videocine la verdad es que si algo por algo se ha caracterizado es por por abrir la propuesta a distintos tipos de películas si bien los ubicamos más por su cine de comedias románticas apoyado a películas como como Ellos Vuelven se me fue el nombre de esta película Vuelven exacto como películas de terror la verdad es que ha hecho de todo entonces bueno ahora lo que hace es otra película de comedia pero con un elemento muy interesante es una película que dirige una mujer que es Catalina Aguilar Mastreta también aparece en el crédito Santiago Limón pero Catalina es la directora de la cinta que el guión lo escribe María Hinojos el personaje si está basado en un personaje que crea un hombre que es Ricardo Cucamonga pero finalmente termina siendo la película a través de la vista de una mujer actúa como Cindy La Regia Casandra Sánchez Navarro vemos por ahí a Regina Blandón a Deanna Bobbio a Nicolás Ortiz Monasterio vemos a Isela Vega pero vemos un mosaico de personajes femeninos muy interesante que no terminan siendo más bien terminan siendo personajes muy libres como mujeres y Cindy sí proviniendo de un lugar que dice es que Monterrey no es provincia o sea San Pedro no es provincia o sea San Pedro París y todo lo cual es parte de la gracia de este personaje pero es un personaje que termina teniendo una transformación a partir del contacto con estas mujeres que viven en la Ciudad de México y que le demuestran que hay otra forma de liberarse y de que ella se sienta cómoda consigo mismo creo que por ese mensaje por la forma en la que se nos presenta de una película de cine comercial que termina teniendo mucho más penetración que una película como La Tercera Esposa lamentablemente nos encantaría que tuvieran más penetración pero es también la forma de llegar y finalmente estamos hablando de un gusto de los públicos entonces creo que llegar a meter este tipo de mensajes en una cinta que además también va a viajar al interior de la república con chicas que tendrán este tipo de problemas de que las están casando ya con alguien de que muchas tradiciones que están ahí creo que es una cinta que proponen ese tema y lo aplaudo igual otra vez ver a una directora mujer en este tipo de producciones y haciéndolo muy bien bueno pues ahí está Cindy La Regia que continúa en cartelera por otra parte también continúa en Netflix la película Los Dos Papas no habíamos tenido la oportunidad de comentarla Rosalina este encuentro entre el uno de los aspirantes que podrían ser al siguiente Papa y otro que está decidiendo si va a dejarlo una conversación ficticia con dos grandes intérpretes que son Jonathan Price y Anthony Hopkins y que resulta una película muy entretenida y que sin ser oficial pareciera oficialista creo que con todo y las críticas que ha habido a ambos individuos por sus trayectorias por su forma de ser y demás me parece que al final quedan los dos bien parados en una película que resulta entrañable exacto dirigida por Fernando Meireles ni más ni menos por cierto exacto que nos dejó impactados al mundo entero con esta película de Ciudad de Dios y que yo creo que tiene entre manos un tema yo creo que podía haber levantado y que ha levantado yo creo que mucha controversia porque de alguna manera se dice que se habla que es una conversación que hubiera sido ideal que se hubiera llevado a cabo que sí hubiera pasado exacto acerca como de esta mirada tradicional de una institución como la iglesia y los vientos de cambio que trae el Papa Francisco y obviamente bueno pues este encuentro entre dos mentalidades como dos posturas como muy opuestas en un momento bueno pues que bueno un momento que años que la institución católica obviamente ha enfrentado como momentos muy críticos las crisis de fe la pérdida de creyentes y es decir y todos los temas que obviamente que la rodean y donde obviamente unos hablan acerca de que hay que ser como menos rígidos mientras que por ejemplo el Papa Benedicto de 16 como que mantiene como esta postura de que una casa en este caso la iglesia católica tiene que tener unos muros muy fuertes justamente para poder pues dar fe amor y su mensaje al mundo entero obviamente bueno llama mucho la atención que bueno una gran parte de la película se centra en la historia del Papa Francisco y de lo que pasó justamente en la dictadura en Argentina cuál fue digamos su papel y su relación que tuvo en aquel entonces con el gobierno militar para proteger algunos de los jesuitas con los que tenía relación sobre el tema de los pederastas parece que todo queda en silencio y entonces parece que teme justo adentrarse en él pues sí pero al final de cuentas al menos al menos ahí lo deja como sugerido de las pláticas importantes entre este modo de vista conservador de Benedicto y el supuesto modo más contemporáneo de ver las cosas de el Papa Francisco parece ser una producción para esta plataforma que es Netflix por otra parte Enrique está Manta Raid Los Espíritus Ausentes así es una película que se estrenó el año pasado como parte del 39 Foro de la Cineteca del Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional es una película de Tailandia filmada por y aquí si la verdad es que mi tailandés seguramente apestará Futifong Aron Feng o Aron Peng o como ustedes gusten y que me parece un viaje la verdad es que es literalmente un viaje por la selva tailandesa encontramos un personaje que está deambulando con un traje de luces en la oscuridad de la noche y que termina por ahí perdiendo la vida y luego es encontrado por otro personaje bueno lo que vamos viendo es el desarrollo de estos dos personajes en una serie de rompecabezas en donde nosotros vamos armando las piezas que se nos va presentando para ir nosotros construyendo qué fue o qué es lo que pasó con estos personajes igualmente una cinta cuyo ritmo es parte de lo que está proponiendo el director que es que te dejes perder por estos elementos que vivas un poco la paz de este de este de este elemento selvático y que bueno visualmente termina siendo una cinta muy interesante y en el mismo caso de lo que sucedió con La Tercera Esposa pues la oportunidad de descubrir un cine de otras partes del mundo como en este caso de Tailandia Graven Raju es el título original de esta película de Tailandia y brevemente Enrique Bad Boys for Life Bad Boys para siempre esta tercera entrega mira es una película que a lo que apuesta es ser entretenida regresarnos a personajes que han pasado por ya muchísimos muchísimos años por ahí está obviamente el chiste de que pues ya son más bien Bad Old Man o no porque pues The Boys ya casi no tiene nada regresan en los papeles estelares Willy Smith y Martin Lawrence cuya química termina funcionando muy bien esta película para el mercado nacional pues tiene otro elemento que llama la atención que es la incorporación de E.K. del Castillo y Paola Núñez también como pues sí protagonistas de la película y también es una película que y también se hizo mucho ruido no me acuerdo si el año pasado o hace dos años cuando vinieron a filmar algunas de las escenas en Ciudad de México es una película que como muchas también en los Estados Unidos ha tomado el tema del narco como el nuevo villano ya los rusos ya pasaron o ya regresarán en algún momento a otro momento pero mira la verdad es una película entretenida o sea lo que vas es a eso a divertirte con las escenas de acción a volver a ver la química de estos personajes que es la que te va a llevar a la pantalla por ahí está un chiste bastante curioso de la actuación de Cade del Castillo porque dicen esto parece una telenovela mexicana lo dice Martin Lawrence entonces bueno es una película entretenida que cumple con lo que va muy bien después de Bad Boys nos vamos rápidamente al viaje de Keta tuvimos ya la oportunidad de platicar con la gente de la película con el escritor Beto Cohen con uno de los directores Julio Bécor con una de las estrellas Laura Deita una película que presenta un viaje alucinante episodico con distintas formas de vivir tanto el consumo de los narcóticos y explicando cada una un poco didáctico a través de YouTube y diferentes personajes una película coral y también el tema de sexualidad Rosalina con un elenco increíble Regina Orozco Leticia Guijara Patricia Reyes de Espíndola Alberto Estrella Gabriel Retes y que cuenta la historia de Keta que es interpretada por Maite Vallejo una joven con su pelo rosa y toda una apariencia muy exótica muy llamativa que no logra encontrar trabajo entonces se vincula con Lucrecia que es una blogger que se dedica justamente a comentar acerca de los diferentes tipos de droga cuáles son sus efectos cuáles son los riesgos cuáles son los usos cuál es como un poco el sentido y yo recalco como una de las líneas con las que concluye la película lo importante que es digamos la información acerca de cuáles son obviamente las sustancias cuáles son los efectos y todos para mantener pues al público informado pues ahí está el viaje de Keta más información en el podcast que tenemos y ya para concluir Enrique súper extraordinaria y brevemente Jessica Forever pues dos de hecho son pero es que voy a hacer mención a un festival que se llama MyFrenchFilmFestival.com que es donde ustedes pueden disfrutar de películas francesas de manera totalmente gratuita no solamente se ve en el cine en el cine sino también en la computadora en los dispositivos móviles y la verdad es que el MyFrenchFilmFestival para el mercado mexicano ofrece películas gratuitas que valen mucho la pena la verdad es que no me adentré a todas pero vi Jessica Forever que me llamó la atención es una película que plantea la historia de una diosa protectora madre o todos en una de un grupo de huérfanos que son perseguidos por el gobierno de esa región que no sabemos si es Francia quizás lo sabemos porque pues hablan francés pero de ahí no tenemos mayor pista y terminan siendo perseguidos por un grupo de drones que lo único que quieren es matarlos estos huérfanos tienen un pasado oscuro y esta mujer que les digo puede ser todas las cosas en una termina siendo la única que les da el afecto me pareció una película bueno es una película que de hecho desde el título porque el título la tipografía te marca estas películas como Legend Excalibur como de estas películas de fantasía de los años 80 pero sin el presupuesto de eso entonces lo que terminan resolviendo es presentarlo en el presente pero ya con esos elementos te hace pensar en un cine de ese tipo una película muy interesante que me pareció una propuesta también sobre estas discusiones que se tienen sobre el nuevo papel o cómo pueden convivir hombres y mujeres en una nueva propuesta quitando este elemento opresivo que ha tenido el género masculino y bueno un elemento que también pueden una película que también pueden ver se llama Sister que es un cortometraje de Francia que está nominado a los premios Oscar y que vale mucho la pena porque es una pequeña historia serán apenas 10 minutos en donde una telefonista de la policía recibe una llamada de emergencia no diré más es un cortometraje entretenido visualmente termina siendo muy interesante pero la invitación otra vez a que vayan a ver el myfrenchfilmfestival.com donde ustedes pueden disfrutar de estas películas y hay una sorpresa para quienes hayan logrado llegar hasta este punto de este episodio exactamente sabemos que los episodios de cartelera son de los favoritos en Cinemanet y gracias a la gente de Mantarraya le mando un gran abrazo a Luke Campos por el regalo para Cinemanet estaremos en los próximos episodios de cartelera regalando una película por episodio y en este caso tenemos La Chica Desconocida en DVD de Jean-Pierre y Luke Dardenne platicamos de una película de los Dardenne el año el año pasado bueno se estrenó el año pasado en el festival de Morelia y hace unas semanas aquí que es el joven Ahmed entonces pues el primero que nuestras redes sociales diga yo llegué aquí o yo si llegué al final y quiero esta película y quiero esta película pues se llevan este bueno quiero La Chica Desconocida para que sepamos cuál es porque van a venir en los próximos muy bien pues muchas gracias Enrique arroba Enrique86 Ros Piñera arroba Ros Piñera muchas gracias gracias a ustedes de parte de Uriel Valdés arroba Urizman de arroba Charly del Río les damos las gracias y les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine Esto fue Cinemanet Con Charly del Río Enrique Figueroa y Tierra Azul El cine se ve pero también se escucha y más cine y más cine